Voces cautivadoras y acopladas armónicamente, pertenecen a las niñas que integran el coro de los niños cantores del Estado de México, que engalanaron la Catedral de Tlanepantla e hicieron vibrar a los asistentes a este recinto histórico del siglo XVI. Autoridades y público en general asistieron al concierto que ofreció este coro dirigido por Alberto Alvarado Reyes en beneficio de Fundación UNAM Capítulo Iztacala. Lo que queremos es juntar un poquito de dinero para apoyar a los chicos. Nosotros en la UNAM tenemos chicos que necesitan apoyos nutricionales, cosas que necesitan para su desarrollo y eso es lo que estamos haciendo. La senadora Annalily Herrera externó su beneplácito por estos eventos culturales en beneficio de la UNAM. Están haciendo una labor social muy importante. Hoy la juventud que estudia lo está haciendo en condiciones muy difíciles y este es un concierto que organiza la doctora Arleto Pestrujillo en coordinación con el ayuntamiento, desde luego con la FES Iztacala, para sumar recursos a estos jóvenes. Este coro presenta un programa de 14 melodías de música clásica y ópera. Informo para Reporte Noticias, Maribel Guzmán.